Familia, el día de hoy haremos algo muy diferente Entraremos y contrataremos un payaso de la Deep Web Ahora lo que haremos es buscar los peores payasos asesinos de la Deep Web Wow, ese está en 20.10 Hay que comprarlo No, pero si se compra cariñitos Entonces compra lo que estás esperando ¿Saben qué? Voy a comprarlo Ya he comprado este payaso y lo más seguro es que esté por llegar Nos acaba de contactar la Deep Web Chicos, 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 chicos Chicos, chicos, chicos Llegó el payaso asesino de la Deep Web que hemos pedido por internet Mira su rostro o su nariz Es un payaso nunca antes visto Porque es un payaso con problema de crecimiento de cabello Vamos a hablar con él No, no, no Se transformó en una señora Por Dios Entró, entró Tiene la habilidad de cambiar de personalidad ¿Cambia personalidad, cierto? Sí, pero no leemos sus advertencias Revisemos No, no, no se transformó en un payaso Ya está llamando otra vez ¿Qué hacemos? Chicos, 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 chicos Vamos a contestar ¿Hola? ¿Eres el payaso asesino de la Deep Web Web? ¿Listo? Listo, muchas gracias Puedes dejarla ahí en la portería Ya en algún momento salimos Adiós ¡Es el payaso! ¿Así es el payaso? Sí, era, es la gente que dijo eso para molestarte No más, no es la hora ¡Chicos, chicos, 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 chicos! Llegó el payaso asesino de la deep web ¿Abrimos de una vez? Pues dile algo ¿Algo? ¡Sí! De acuerdo, no sé por qué, parceba, siempre hasta la portería se puede hacer esto ¡Ya entró! ¡Alícense! ¡Alícense! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Ah! Son, miren Son las 3 y 36 de la madrugada Sí, sí, por si no lo habían visto Son las 3 y 36 de la madrugada Estamos poniendo nuestra vida en riesgo Claramente para que ustedes no lo pongan en riesgo ¿Por qué está clarito? Está haciendo sol, 19 El vecino que tiene una linterna muy potente Debe estar afuera, sí, con su linterna Ah, listo, ok, ya estamos entonces ahora ¿Bloqueamos todas las entradas? No No creo que sean las 3 de la mañana Lo que pasa es que hubo una alteración en los polos de la tierra y ahora nunca va a anochecer acá ¿De acuerdo? Mira las reglas, ¿las leíste? No las leímos No ¿Pero si las leímos? Pero ya debe estar por llegar Vamos a leer eso rápido antes de que llegue ¿Qué estás haciendo? De seguro eso va a impedir que un payaso asesino entre por la ventana ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vamos a leer la ventana? Vamos, igualmente en cualquier momento aparece detrás de nosotros Pero bueno ¡Corre! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! Vamos a leer la ventana Lo siento, tengo mucho estrés ¿De nuevo? Espera, no, toca hacer la miniatura ¿Pero no la puedes hacer más tarde? No ¡Corre! ¡Calvo pura! ¡Ay, eso no demora en llegar! ¡Ay, es cierto, es cierto! ¡Ah, pero! ¿Qué pasó? No me han enviado los videos Ahoritica, ahoritica le dices ¡Dale! Aquí está, reglas de cariñito Dale muchos abrazos Conscientele su cabeza pelona No seas grosero ni maleducado con cariñitos No mantengas la distancia ¡No mantengas la distancia! O sea, hay que estar súper cerca O sea, sí Prende todas las luces de la casa Dale la mejor comida de tu casa Sí Creo que no tenemos comida Debo Si se enoja, bésalo con la lengua ¡Ay! Si no se solas con él en la habitación ¡Oh, por Dios! Carajos ¿Por qué no nos podemos encerrar con él en la habitación? No sé ¡Pues por qué crees! ¡Porque nos va a dar cariñito! Eso es cierto Eso es como cuando Tus padres te regañan por encerrarte con tu novia en la habitación Sí, exacto ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios, chicos! ¿Qué hacemos? No sé, yo voy a hacer la miniatura de calvo tóxico mientras tanto ¡Demonios, no pagamos! ¡La mujer barbuda no pagó! ¡Dile a Leo que pagué eso! Espera, Leo vive allí a unas dos cuadras Escucha eso Llegó El pincelar para grabarlo todo Sí, sí, sí Sí, es cierto ¿Llevamos esas linternas? Sí Sí, porque son las 3 de la mañana Lleva eso Vamos, chicos Vamos con cuidado No sé cómo la cámara está flotando Pero soy increíble porque soy padre ¡Uy! 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 Bueno, chicos, chicos, chicos ¿Qué hacemos? Pues vamos a bajar Sí, sí, sí Venga No, no No Escóndense Escóndense Mientras que yo lo grabo de frente Escóndense allá Me imagino que debe estar acá ¿Hola? ¿Hola? ¿Escondas a Borte? Y que te escondieran Qué lindo día, ¿no crees? ¿Pase? Si la puerta está abierta Es que ya está adentro ¿Tres, dos, 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 tres? Dale, cariñitos ¿Qué cariñitos? ¿Qué cariñitos? ¿De qué no? Hola, cariñitos ¿Para qué no? ¿Qué es lo que pasa? Sí Hola, hola Hola Ay, ay Dice que te vas a estar muy cercana Sí, sí Dale, cariñitos ¿Papá morrón? Ay, sí Casi te de la ¿Qué? ¡Te estoy dando cariño! ¡Ya estás haciendo! ¡Corre! 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 ¡Qué cariño tiene todas las luces! ¡Está así, rápido! ¿Qué hacemos? ¡Qué perroso! De seguro en los lugares más obvios nunca los encuentren ¡Lo se rojo, chicos! ¡Lo se rojo! Chicos, esto sí está saliendo de control Incluso ya me dio ganas de hacer pipí del día ¡No! ¡Cuéntame! ¡Por favor! ¡Séjame! ¡Una racis de tu propia medicina! ¿Te gusta esto? ¡Pero malditos! ¡Hay que darle cariñitos! ¡Dale cariño! ¡Dale cariño! ¡Dale cariño! ¡No! ¡Bésalo con lengua! ¡Bésalo con lengua! ¡No! ¡Suéjala! ¡Suéjala! ¡Ya se está calmando! ¡Se está calmando! ¡Se está calmando! ¡Suéjame la pena! ¡No me asquemos! ¡Dice que no mantengas distancia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué por qué Dios! ¡Mira el huevo de ellos dos y medio! ¡Muchísimo asco! ¡Ah! 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 ¡Qué salsa! ¡Qué salsa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te falta cariñito! ¡Portarte! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos mucho cariño que darle! ¡Ay! Esto de rentar payasos de la Digweb es muy divertido. ¡Familia! ¡No sabemos hacia dónde se dirigía este payaso asesino! ¡Organízate bien! ¡Desorganizas la escena! ¿La repito? Sí. ¿Y usted qué hermano? ¿Usted qué? ¡Ay! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Chicos, no sabemos a dónde se fue este payaso asesino. Pero ahora lo que haremos es... Creo que a otro no le gusta lo que le estás haciendo. Vete. Vete de acá. De nuevo. ¡Tres, dos, uno! ¡Familia del payaso ha escapado! ¡Y no sabemos hacia dónde se dirige! ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, sí. Casi como cuando pasa... ¡Tres, dos, uno! Cualquier mínima cosa lo distrae y toca volver a iniciar. ¿Otra vez, no? Sí, sí, sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Familia, el payaso ha escapado y no sabemos hacia dónde se ha dirigido! Pero no importa, porque tenemos mucho dinero para gastar en otro payaso de la Deep Web. Así que dejen acá abajo en los comentarios qué payaso les gustaría que contratara para un próximo video. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Recuerden que los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Ya la puedo cortar? Si no está la mujer barbuda que es el que me ayudó. Y 19, 19 es lo máximo. 19, 19. Lástima que esté estudiando en la universidad. Pero si 19 nunca vine a grabar. Pues por eso, lástima, porque 19 es lo mejor. Sí, voy a cortar. Familia, antes de terminar este video, quiero aclarar que esto es una parodia. ¿Qué es una parodia? Para explicarles a ustedes, es una distorsión de la realidad. Es una exageración de las cosas. Ustedes saben que a mí me gusta burlarme de las cosas de parce y parce. Si estás viendo esto... Perdón, todo es con amor. Todo lo que sucedió en este y en el anterior video es una parodia. Me estaba burlando de todo y obviamente estaba exagerando muchas de las cosas. Además, yo sé que a ustedes les divierte mucho que me burne de parce y que lo imite. Y lo hago para entretenerlos. ¿Cómo diría, parce? Claramente hago esto para entretenerlos. Ustedes no lo hagan en casa. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que los amo. Adiós. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.